¡Alimentación! 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 ¿Te imaginaban algo así antes de irse? La verdad que no, la verdad que la esperanza la teníamos, pero nunca pensábamos que íbamos a llegar tan lejos. La verdad se vio todo como lo esperamos y por suerte pudimos traer la dorada. La verdad que fue todo muy pensado, más en mi situación de cómo se fue dando todo, pero una alegría inmensa y súper contento por este logro que no es poca cosa. Conseguimos algo que no se conseguía hace mucho tiempo y bueno, la verdad que ahora capaz que no nos damos mucho cuenta, pero con el pasar del día te empezás a dar cuenta de que fue algo muy importante. ¿Redondo, capitán y abanderado? Sí, la verdad que se vio todo redondo ahí, la verdad que gracias al grupo todo esto, ¿no? ¿Se imaginaban esta experiencia antes de irse? En principio lo soñábamos, sí, pero no imaginábamos que íbamos a llegar tan lejos. A parte medianamente no tuvimos una gran preparación, pero bueno, por suerte se logró. ¿En qué momento se dan cuenta que era posible lograr el dolor? No, y siempre lo queríamos, pero más que nada en el partido con Brasil. Ahí fue el envío anímico que tuvimos, fue impresionante. ¿Se dan cuenta que hicieron una historia? Sí, no tanto, no nos damos cuenta ya, pero creo que con el pasar de los días no vamos a ir dando cuenta más todavía. Tuvimos tres finales, nosotros ya contra Paraguay, teníamos que ganar como sea, y bueno, después del partido contra Brasil no podíamos perder la final. Fabián, ¿qué significa esto? Y bueno, en estos momentos difícil uno hacer una evaluación fría de la importancia de este torneo. Generó a nosotros alegría, conformismo por la tarea cumplida, y yo creo que, bueno, en una categoría donde están futbolistas de primera división, es un muy buen antecedente pensando en ellos mismos y en el futuro de la selección nacional. Con poco tiempo de preparación, además. Sí, con poco tiempo de preparación, hicimos mucho hincapié en pocos aspectos que pudieran impactar en el equipo, y sobre todo, fortaleciendo y generando un vínculo fuerte entre ellos, un compromiso, que eso es muy particular y va en la personalidad de los deportistas que lo integran. Y este grupo realmente lo tuvo, generaron un grupo humano excelente, por algo obtuvieron resultados dificilísimos como algunos que obtuvimos, y creo que eso tuvo una importancia tremenda en el rendimiento final del equipo. ¿Hay un partido que es el del Quiebre y es el de Brasil? Yo creo que sí, yo creo que sí. El de Paraguay fue importante. Haberlo ganado con una superioridad total frente a un rival que le favorecía el empate, que había armado toda una estrategia defensiva muy fuerte. Estaban convencidos de la forma de jugarlo, lo ganamos bien, eso nos fortaleció. Pero después lo de Brasil fue el empujón final para ir a la final con mucho cansancio, con un desgaste importante, pero con una parte anímica, espiritual, altísima.